¡Luchas! La de hoy acabo de obtener esa victoria, una batalla muy reñida, pero pues sé que seguiremos dando de qué hablar. ¿Te gustaría un mano a mano con siluetas? Creo que sí, sería algo excelente para poder mostrar, realmente que ya se vea realmente quien me lo puede dar. Muchas gracias.